Este video es una traducción literaria del video The System of a Down Icebergs Plane de TDL Johnson, pedido por Carlos Galvez Agurto. Un beso. Voy a traducirlo literalmente, porque es su video, y pidieron que esté en español, y como la verdad es que no tengo muchas cosas que hacer, me tomé el trabajo de copiarlo todo y traducirlo al español. John, si te molesta que haya hecho esto, no tengo ningún problema en poner el video en oculto, solamente me lo tenes que pedir. System of a Down es una banda de metal que es creada por mucha gente, su incluido. Aunque yo no escuche tanto su música, la gran mayoría de su discografía está muy incrustada en mi corazón. Hoy voy a desconstruir el iceberg de System of a Down creado por el usuario de Reddit, Santro. Sepan que mientras nos vayamos sumergiendo más en lo profundo del iceberg, tendré cada vez menos que decir sobre cada tópico. Así que será bastante corto. Lo siento. Arto es una canción oculta que se escucha luego de la canción Aerials, el tal famoso segundo álbum de la banda Toxicity. La canción es única ya que tiene lo que identifico son cantos africanos y también porque es completamente instrumental. También tiene su propia idea en Spotify. Serg Tanqian es el vocalista de System of a Down, voy a referir a él como Serg por el resto del video. Los fans notaron que su estilo vocal cambió entre los años 2002 a 2005. Mientras más palcean tiempo, grita menos y canta más. Creo que esto es por las tantas veces que Serg tuvo problemas en la garganta por hacer música tan pesada a lo largo de los años. Por eso es que es tan difícil que la banda saque nuevo material. System of a Down Guitar Fail Not Working es un video que muchos fans han visto y a tantos otros les fue recomendado por YouTube. El video fue subido por Obey Your System y acumula más de 3 millones de visitas. El video tiene una llamativa miniatura del guitarrista de System of a Down, Laron Malakian, tocando la guitarra que hasta el día de hoy me sigue descolocando un poco. En el video se ve una parte del concierto de Lowlands que dieron en 2001 que fue un completo desastre de la mejor forma posible que generó un video muy entretenido que va a estar en la descripción. En la increíblemente conocida canción Chop Sway se puede escuchar una voz antes de que se escuchen las baquetas y el riff de la guitarra diciendo Rolling Suicide. No sé exactamente quién fue el que dijo eso, pero suena como Serg, a mi parecer. Escúchalo por tu cuenta y tiene quién crees que es. Snow Blind es una canción originalmente de Black Sabbath que System of a Down interpretó en un cover. Fue escrita y compuesta por Black Sabbath antes de que Toxicity salga. La canción puede ser encontrada en The Osborne Family Album. Buscando System of a Down Drogs, lo primero que sale es un video subido por Obey Your System de nuevo. Es un fragmento del concierto de System en el festival de Westep en Inglaterra en el año 2001. El video no contiene nada más que una pequeña cosa graciosa que usieron. El link del video está en la descripción. En Japón es común que los álbumes salgan mucho más tarde que en otras partes del mundo. Como compensación, las bandas suelen agregar algunas canciones a estos álbumes que salen en Japón. El álbum Marmalade sería el lado B del álbum System of a Down. Se puede encontrar en YouTube. En el video de YouTube System of a Down State High se puede ver una interacción entre el baterista Sean Dalmayan y el bajista Shabo Odadhyan, que terminan una pelea a la que luego se suma Darren Malakian. El video es muy entretenido, aunque es bastante corto. Shame es un remix o cover de una canción originalmente del legendario grupo de rap Gut and Clang. El cover de System of a Down incorpora a algunos de los miembros del grupo Gut and Clang. Esta canción puede ser encontrada en el álbum Loud Rocks Compilation Album. Dimetro es una canción de System of a Down que aparece en el álbum no oficial Storage Melodies, que luego fue utilizada para el soundtrack de la película Drácula del año 2000 dirigida por Patrick Lucier. En el año 2000 los miembros de System of a Down se subirían al escenario con Metallica para interpretar Master of Puppets y Welcome Home Sanitarium, a lo que llamaron Matertarium. El link del video está en la descripción. Blue es el lado B del álbum System of a Down que puede ser encontrado en Storage Melodies Compilation Album. Voy a hablar de algunas de las canciones que salen en este lado B. En Youtube se puede encontrar la demo de la canción X de 1995. El link está en la descripción. Obviamente la canción fue regrabada y lanzada en el álbum Toxicity en 2001. Este es un antiguo show de System of a Down del año 1997, antes de que salga el álbum System of a Down. En el video se escuchan canciones que se tenían introducidas en el álbum y otras que tratamos en este iceberg. Ondronik Kachaturian fue el baterista de System of a Down en 1997. Freak fue una canción que salió en Storage Melodies Compilation Album. Storage es otra de ellas. Dije que esto iba a ser corto. Toxicity 2 iba a ser una secuela del álbum Toxicity. Alguna de las canciones de este álbum serían utilizadas para Steal This Album. Se puede encontrar una combinación de canciones que forman Toxicity 2 en Spotify o en Youtube. 36 es una canción muy corta del álbum Steal This Album. Las líneas Will You Live At Your Own Peace y Life So Unnecessary pueden ser interpretadas como pensamientos suicidas. Algunos miembros de la banda confirmaron esto. El video musical de la canción War utiliza una canción bastante diferente a la que sale oficialmente en el álbum, junto a un video Kazumo que salió antes del álbum System of a Down. Hessey es una canción tocada durante el puente de la canción Mr. Jack en los conciertos en vivo. La canción iba a ser utilizada como la intro del álbum Hypnotize, pero fue reemplazada por la canción Attack. Una demo de 1997 de la canción Look puede ser encontrada en una parte de la High Enk American Collection. Lost In Hollywood fue utilizada por PewDiePie como su canción de despedida en sus videos. Me gustaría decirte cuándo fue el último video en donde lo utilizó, pero tiene muchos videos. No voy a buscar. Live At Dragonly 1996 es un muy antiguo show que tocó System of a Down que puedes encontrar en Youtube. Se escuchan muchas canciones que vimos en este iceberg. Una versión de Chick and Stu de 1997 fue tocada en vivo luego de ser grabada en un estudio en Michigan. La canción luego saldría en el álbum Still This Album de 2002. No sé por qué la guardaron tanto tiempo. Las canciones Honey y Temper fueron regrabadas como demos para los álbums Hypnotize y Mesmerize, pero no fueron utilizadas. No estoy completamente seguro de por qué, no se puede encontrar mucha información. Lo mejor que encontré fue una respuesta en el rate de este álbum de un usuario que decía eso. Esto es lo único que sé. No sé si realmente sea verdad. La versión japonesa de la canción Soldier Side del álbum Mesmerize, incluye una pequeña intro que, aunque no suene como una gran cosa, agrega un poco a la canción. Un corto video de Serge jugando con un perro se puede encontrar en Youtube. Su nombre es Molly. Pensé que esto iba a ser una canción oculta o una rara demo, pero no, solamente es un video de Serge jugando con un perro. Es muy tierno, recomiendo mirarlo. Una demo de la canción Prison Song del año 2001 puedes encontrar en Youtube. Yo avisé que esto iba a ser corto. Antes de llamarse System of a Down, la banda iba a llamarse Soil the Harse Up. Hay un video en Youtube de ellos en, creo, 1996. Una filtración de la canción Sigaro del álbum Mesmerize puede ser encontrada en Youtube. La canción es muy similar a la idea de Salaida, cambia muy pocas cosas. No es como el resto de las canciones de este iceberg que cambian drásticamente. En una entrevista de Shabo, él describe cómo la banda tuvo su primer encuentro. Un pequeño video de cómo fue se puede ver durante la entrevista. Dejo un video en la descripción. Es muy interesante, aunque es bastante corto. Acá termina el iceberg. Luego de la tercera etapa, muchas de estas cosas no las sabía, excepto lo de Toxic City 2, pero no mucho más. Espero que lo hayan disfrutado y por favor háganme saber si hay algo mal en este video. Sinceramente, hacen varias cosas. En la descripción dejo el link de todo, incluyendo el iceberg original. Esto fue muy divertido de hacer, espero que le vaya bien al video. No lo sé, adiós.